¡Entra, muchacha, entra! ¿Querías entrar, no? ¡Entra! ¡Entra! Doña Muricy, tengo algo importante que explicarle. Adauto es inocente, doña Muricy. Doña Muricy, yo no soy su amiga, no le debo nada, no tengo por qué estar mintiendo aquí, ¿sí? Adauto no me puso una mano encima. Y eso que no fue por falta de oportunidades, ¿eh? ¿Qué dices, mujer? Porque eso sí, yo no le veo gracia ser una santita hipocritona, nada de eso, y él es lindo, de verdad. ¡Pero qué audacia la tuya! Escuche, él tiene problemas, doña Muricy, algún defecto de fábrica, alguna cosa así, le gustan las ancianas, o lo que yo creo que pasa, que la quieren mucho, señora. Escucha, muchacha, todo lo que estás diciendo es mentira. Y estoy segura que has venido aquí a petición suya para mitigar su culpa, ¿no? Ya ves, señora, que no conoce a Adauto. Ese hombre es un santo, mi cielo. Quien tiene malicia aquí es usted. Y no merece al hombre que tiene. Muricy, ya escuchaste demasiado. ¿No? Hija mía, esta es una casa de familia. Por favor, márchate de aquí, vagabunda. Sí, sí. Por favor, Max, saca a esta mujer de aquí. ¿Qué le pasa? Si le tocas un dedo a esta mujer, yo te mato. ¡Difón, Difón! No necesitan hacer escándalo, madame. Ya me estoy yendo, ya dije lo que tenía que decir. Adiós. Ah. Y cuidado, ¿eh? La mujer del jugador que se las da de santita, un día le dará la sorpresa. Abra los ojos. Voy a llevarla allá afuera. ¿Qué llevar ni qué? ¿Será que está diciendo la verdad? Pero, Muricy. Muricy. Él está confabulado con esa. Sí. No, puede que sí. Oye, oye, oye.